Esto me ha enseñado mi papá. Cuando tenía 7 años, le dije a mi padre, «Papá, quiero este juguete. Por favor, cómprame este juguete». A mí no me importaba que fuera el más caro de la tienda, simplemente lo quería. Papá me miró con su dulce sonrisa y me dijo, «Hijo, desde hoy en adelante lo vamos a hacer de una forma distinta». «¿Cómo, papá?», respondí. «Cada dos semanas te voy a dar unos 50 pesos. Tú serás el administrador de este dinero. Ya no tendré que pagarte los dulces o juguetes, ahora lo harás tú mismo. Tendrás tu propio dinero». «Muy bien, papá», exclamé. Mi pecho se infló de orgullo. Papá confiaba en mí. Tomé los 50 pesos y continué recorriendo la tienda. Dos semanas más tarde, fui donde mi padre y le dije, «Papá, ¿me puedes dar más dinero esta vez? Es que quiero comprarme un juguete que cuesta 80 pesos». «¿Y qué hiciste con los 50 pesos que te di la última vez?» «¡Ah, lo gasté todo en dulces!», exclamé con cara triste. Papá se frotó su barba y dijo, «Querido hijo, si el dinero de la quincena no te alcanza para comprar lo que quieres, entonces necesitarás guardarlo y esperar hasta que ahorres la cantidad suficiente». Respiró profundo y añadió, «Se necesita paciencia para adquirir buenas cosas en la vida». Me dio los 50 pesos de la quincena y me regaló una alcancía. Pasaron dos semanas más y con el nuevo ingreso ya tenía 80 pesos. Tenía el dinero suficiente para comprar el juguete que tanto quería, pero para mi sorpresa, ya no lo quería. Me di cuenta de que lo que realmente quiero es una bicicleta, pero esta era más cara. Estaba fuera de mi presupuesto, así que fui a hablar con mi papá. «Papá, ¿me puedes ayudar a pagar una bici? ¿Cuánto dinero tienes ahora?» «80 pesos». «¿Cuánto cuesta la bici?» «600 pesos». «Entonces, ¿cuánto tiempo necesitarías ahorrar para poder comprarla?» «No lo sé. Te falta 520 pesos y yo te doy 50 pesos cada dos semanas, así que necesitarás recibir al menos 11 pagos más para alcanzar los 600 pesos». «Es mucho tiempo, papá». «Bueno, hijo, cuando logres ahorrar 300 pesos, te ayudaré con otros 300». «¡Gracias, papá!» «Espera, aquí tienes un cuaderno. Al lado izquierdo de cada hoja vas a anotar la fecha y la cantidad de dinero que recibes, ya sea de mí o de cualquier otra persona. Al lado derecho vas a anotar la fecha y cuánto dinero has gastado. Antes de recibir tus 50 pesos, me lo vas a enseñar. Lo que recibes y lo que gastaste debe corresponder con lo que te queda. Si no está así, entonces no vas a recibir tus 50 pesos si no te voy a ayudar a comprar la bici». Desde este día, empecé a anotar mis gastos, sin saber que lo que realmente estaba haciendo fue mi primer presupuesto familiar. Cada quincena estaba revisando cuánto dinero me faltaba para alcanzar los 300 pesos y cumplir mi sueño de tener una bici. Con ayuda de mi papá, logré comprarla en cuatro meses. Aunque pasó mucho tiempo desde entonces, nunca dejé de revisar mis gastos y planear mis futuras compras. Unos años más tarde, cuando empecé a trabajar y ganar mi propio dinero, compré mi primera computadora. Después, mi primera motocicleta. Mi primer carro, sin necesidad de endeudarme. Se necesita paciencia para adquirir buenas cosas en la vida. Te lo agradezco, papá. Si quieres saber cómo enseñar finanzas a tus hijos, en la app Aprendiz Financiero encontrarás la información que necesitas según su edad. Descarga la app a tu celular. El enlace te lo dejo en la descripción de este video.